¿Cuáles son los principios fundamentales de esta reforma? En primer lugar, facilitar la contratación. Facilitar que se contraten nuevos trabajadores en este país. Con especial atención a los jóvenes, a los parados de larga duración y a las personas que tienen cargas familiares o dificultades para incorporarse al mercado de trabajo. En segundo lugar, es una reforma que busca la estabilidad en el empleo, que potencia los contratos indefinidos frente a la contratación temporal. En tercer lugar, es una reforma que busca flexibilizar el marco de la empresa para que el despido sea siempre el último recurso y a ser posible para que se evite el despido. Quizá una de las principales medidas, si no la principal, de esta reforma laboral es que se crea un contrato indefinido para emprendedores. Un contrato indefinido para empresas de menos de 50 trabajadores que busca potenciar la contratación por parte de los que constituyen el tejido empresarial principal de nuestro país. Un contrato en el que, además, se incluirán como novedades dos que me parecen fundamentales. Una deducción de 3.000 euros en la contratación del primer trabajador menor de 30 años para fomentar la contratación de gente joven que se incorpora al mercado de trabajo. Y, en segundo lugar, qué permite, y esto es muy importante, que ese trabajador al que saquen de desempleo pueda cobrar durante un tiempo el 25% de la prestación por desempleo y el empleador deducirse el 50% de lo que le restaba por cobrar en el término de un año. Con esto, ¿qué se busca? Rescatar trabajadores de la situación de desempleo, buscar nuevos mecanismos para fomentar esa contratación. Es que se incluye en este Real Decreto Ley una limitación a las indemnizaciones por cese de actividad de los directivos de las entidades de crédito. Siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea, no podrán superar la menor de las siguientes cuantías. Dos veces las bases máximas resultantes de las aplicaciones de las reglas que vimos la pasada semana o bien dos años de la remuneración fija estipulada. La menor, es decir, se establece un límite de dos años a la indemnización que van a cobrar cuando cesan su actividad. Pero lo que es más importante, cuando ese directivo haya sido objeto de un expediente sancionador, conforme a la Ley de Disciplina e Intervención Bancaria, su cese será considerado como un despido disciplinario y no tendrá derecho al cobro de indemnización de ningún tipo. Es una reforma para el empleo estable pensando en los ciudadanos, pensando fundamentalmente en aquellos más de cinco millones de españoles que no tienen empleo, que están en el paro, y pensando también sobre todo en los jóvenes que hoy uno de cada dos no tienen oportunidades. Es una reforma que podemos considerar histórica, porque va a contribuir hoy con ella un antes y un después en la legislación laboral de nuestro país. Va a atacar de raíz dos problemas graves que tiene nuestro mercado de trabajo. La fuerte dualidad entre contratos indefinidos y contratos temporales y también la rigidez de la que adolece nuestro mercado de trabajo, que hace que cuando hay crisis en este país el ajuste lo tengan que hacer las empresas vía despido y no vía cambios.